Música Conmigo no van esas cosas, conmigo no van esas cosas, te lo hago en serio Si, como amigo te lo iban a ver como estamos Si aquí lo pagas completo, lo te voy a dejar ir Por eso, a ver No, 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 y por qué lo vas a sacar Yo le voy a pagar, yo le voy a pagar Pero completo, completo Por eso, yo le voy a pagar El señor es Rafa Morales Ahorita primero me arrebató el teléfono, viene con una persona armada Si, la cual desconozco o quien sea A mi no me van a estar amenazando tampoco Chequenle bien la cara para que sepan que pasa Y este señor me vino a agredir físicamente sacándome el celular de la mano Rafa Morales, el problema no es con usted No, 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 si es conmigo ¿Y si le voy a pagar el combustible? No, pero completo No me estoy negando a pagar, por supuesto, completito le estoy pagando 880 pesos sin impuestos No, no, porque sin impuestos Porque no se los vaya a pagar al gobierno No señor Ah, que soy tu padre ¿Por qué no tiene que... No, 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 no Entonces, ¿por qué no? Ni yo soy su padre Entonces, ¿por qué, hijo? ¿La chica me lo vas a descontar a mí? Bueno, entonces, ¿de qué se trata, pues? Si yo el problema no es con ustedes con el gobierno No, pero voy a pelear con el gobierno Ten huevos y pelear con el gobierno No con los particulares Y eso es lo que estoy haciendo Le estoy diciendo que lo hagamos Lo hagamos Lo hagamos ¿Yo qué puta me voy a sumar con tus pentejadas locuras que traes en la cabeza, cabrón? Entonces, don Rafa Ya toda madre, ¿no? Copita Entonces, don Rafa Vamos a hacer una cosa Yo le pago aquí los 880 pesos No, no, no Completito me vas a pagar Pues si completito le estoy pagando ¿Cuánto fue lo que yo? Ahí están mil quinientos cuarenta y tantos Sus 880 No, mi madre ¿Eh? No, mi madre Completito me lo vas a pagar Pues no le voy a pagar eso Pues no te vas a poder ir, compa ¿Cómo no me vas a poder ir? No, no te vas a ir ¿Por qué? Porque no me estás pagando completo No, no me voy a ir Le voy a sacar las... Mira, cabrón Entiende Entiende Proporte tu cabeza Para que aprendas un poquito, cabrón Para que aprendas Este puto papel Tiene que venir de un juez No me agreda Óyemelo pues, óyemelo Tiene que venir de un juez Si usted a mí me grita, yo le grito A tu nombre Si usted a mí me agrede Entonces me voy a haber mirado a defenderme Óyeme Tiene que venir a tu nombre De un juez ¿Cuánto derecho tiene usted? Tranquilo, cabrón ¿Qué te pasa? ¿Qué te sientes, cabrón? ¿Eh? Este pendejo armado Me está queriendo quitar el teléfono O sea, así es como me van a amenazar ¿Por qué no? Mejor lo hacen de manera legal Ahora ya me quita las llaves de la camioneta ¿Qué te pagues, cabrón? Yo le voy a pagar lo que le corresponde No, 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 lo que me corresponde Yo ya lo pagué de contado En Pemex, todo Yo no tengo que ir a pelear con el gobierno Unos pinches pedos que traes tú, ¿qué? Por eso Ajá Ah, entonces usted está de acuerdo con el gobierno No, yo estoy de acuerdo Ya se lo pagué todo al gobierno Y todo lo que está ahí Me lo vas a pagar a mí No, señor No, señor Yo le voy a decir una cosa Yo le voy a decir una cosa Nosotros estamos pagándole un gobierno Óyelo, ya está aquí tu pinche declaración Tú te hubiste aplastado conmigo ahí en la oficina Así es, señor Y te expliqué los papeles que yo pago todo Sí, así es Me quedó súper claro Que es lo que paga usted Así es Y el acto de resistencia civil Que estamos haciendo los ciudadanos Es para que también ustedes lo hagan No, 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 no No ciudadanos Solamente un loco como tú Está haciendo esas pendejadas Eso no es cierto Somos miles en la República Mexicana, don Rafael Regresame mis llaves, por favor No, págame mi gasolina Le voy a pagar su gasolina Pero todo lo que cargaste Por supuesto Páganlo, pues, los mil y pico de pesos Señor, le voy a pagar Lo que cuesta su gasolina No Más su ganancia No, no me ganancia No le voy a venir a pagar Yo no voy a ir a pelear con el gobierno Porque un cabrón loco vino Y no quiere pagar los impuestos Entonces usted no está en la disposición De pelear con el gobierno No, no Yo no voy a pelear con el gobierno Vamos a hacer una cosa Está bien Págame completo A ver Y tienes tus llaves A ver, a ver, a ver Deme las llaves Le voy a pagar completo los mil y pico de pesos No, pues páganlo completo A ver, don Rafa Entonces si ya se pone en ese aspecto No, yo sí Yo me pongo en ese aspecto Pues aquí nos montamos Pues aquí nos montamos No hay pedo Por eso, a ver Escúcheme Escúcheme Soy una persona razonable Y el problema no es con usted, don Rafa No es razonable Si es conmigo Porque me estás agrediendo Mira, entiéndelo No, usted me vino a quitar el teléfono Me está arreglando Me está agarrando la mano Se está llevando mis diables Cuando te fuiste a cagar con Arnujo Cordero No le quisiste pagar Hasta que Arnulfo te lo regaló Y la chingada ¿Tú ahora vienes conmigo? No, copa Yo no le estoy pidiendo nada regalado Ni a Arnulfo, ni a usted, ni a nadie Entonces págalo ¿Y ya? ¿Qué hizo? A ver, escúcheme Y conozca a los viejos, compañero A este no me lo despachan aquí ¿Cuánto a que sí? Ni madres ¿Cuánto a que sí? Pues a que no Ustedes no me pueden negar a mí el servicio ¿Por qué no? Porque no pueden negar el servicio a un cliente Pero ¿por qué? No, eso no eres mi cliente Claro que sí Disculpe usted Antes de que subiera la gasolina Usted sabe que yo venía acá Incluso le reclamé Y el día que estuvimos allá arriba Le reclamé que estaban metiéndome Así es 84 litros En un tanque que tiene 87 De 100 de fracción de litros, copa ¿Ven? Eso es lo que les digo que sostiene Que tiene 105 litros mi tanque 105 Cuando en realidad 84 litros me pusieron acá En un litro de 87 Cuando tenía el cuarto de gasolina Tenía un cuarto Hoy lo que estoy reconociendo Es que usted está vendiendo los litros de al litro Y pregúntese a la gente Qué gusto me da, copa Por supuesto Porque no se trata de joderlo Óyeme, óyeme Entonces paga completo y se acabó A ver, escúcheme Yo te ofrecí, óyeme, óyeme Yo te ofrecí Te ofrecí Sí Hasta prestarte mi jarra patrón Calibrada por el Profeco Para que revises a todas Yo me abro contigo No, 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 mire, don Rafa Pero ¿por qué la agresión? Escúcheme Es que no lo vengo a agredir Yo no me llevo con las agresiones El que me vino a agredir fue usted Sí, porque me encabrona ¿De qué puta? Bueno ¿Ya te fuiste a chingar un fin? A ver, a ver ¿Y ahora quieres conmigo? No, compa Nada más que quede una cosa Yo pido mi negocio, compa Le voy a hacer Sí Su gusto ¿Vas a hacer mi gusto? Sí Ay, güey, cabrón ¿Qué gusto me vas a hacer? Pues de darle hasta lo que el gobierno Usted con mucho gusto le paga Porque yo trabajo Es una dependencia Una gasolinera que compro con gobierno Sí, no, yo estoy de acuerdo Y usted le puede pagar al gobierno lo que quiera Así es Pero nosotros no estamos en esa disponibilidad Entonces vete a pelear con el gobierno Señor, estoy invitándolo para que lo hagamos entre todos ¿Pero por qué lo voy a hacer yo pelear con gobierno? O sea, usted está contento con este gobierno Yo estoy contento con el gobierno Ya, se acabó Ya, vámonos Le voy a pagar su gasolina Deme No, págale al muchacho No, a ver Es que no me va a condicionar así Entonces pídale a todos los clientes Las llaves Le voy a pagar la gasolina ¿Por qué no se llegan a pagar? A ver, señor Entonces yo que soy Míralo Mira qué honestidad, señor Crávate Yo que soy Usted es un cabrón mañoso Que vienes a que no quiere pagar Maños mis huevos Escúchale que le voy a decir Por eso Por eso Deme las llaves Se lo voy a pagar Págale No voy a realizar el acto De resistencia civil Con usted, no vale la pena No, no vale Conmigo no vale Deme Conmigo no vale Ahí está Le vamos a pagar a este señor Y les voy a decir por qué, Raza Estoy hasta la madre De la gente pendeja Que le anda lamiendo los huevos Al pinche gobierno Pero saben qué es lo peor? Que se sienten orgullosos Y este pendejo Que está acá Armado Hijo de su puta madre Con muchos huevos Venir a amedrentar a la gente Y les voy a decir Por qué se lo pago Se lo voy a pagar Porque tuvo los huevos De decir que está contento ¿Cuánto? 1,543 1,543 Te pago 1,550 Y lo voy a pagar, Raza Y no le saco No le saco Sale Pero saben que me da gusto Que este hombre reconoce En frente de una cámara Que está contento Con un gobierno Un gobierno Que ha permitido Muchísimos asesinatos Muchísimos secuestros Que ha permitido Muchísima gente muerta En nuestro país Al chavo que me dio Este El servicio de la llanta Compadrito Ten tu propina Te agradezco mucho Sale Y recordarles A todos los gasolineros Para que no actúen Como idiotas Es Que el problema No es entre nosotros Los ciudadanos El problema No es entre Nosotros Y los empresarios El problema Raza Es Así de fácil Contra el pinche gobierno Un gobierno Al que muchos hijos De su puta madre Le siguen lamiendo Los huevos Y por eso Estamos como estamos Ahí está Sale Entonces es una Verdadera lástima Que En un país Como en el que vivimos Haya gente Tan pendeja Estoy molesto Raza Saben que es Lo que más lamento Que haya gente Tan pendeja Lamiéndole los huevos Al gobierno Esto Esto realmente Me produce La peor De las impotencias Créanme Y pinche Gente más Pendeja Que se atreve A venir a defender Y a vociferar Al gobierno Cuando incluso Su familia Ha muerto Es lamentable Otros Muy lamentable Que en un México Como en el que vivimos Chingada madre Los gasolineros Se pongan En esa actitud Tan pendeja Cuando el mismo gobierno Les está partiendo La madre Coño Ustedes creen Que no tengo Los huevos suficientes Para romperme La madre Con ellos Saben que es Lo que me duele Los pendejos Gasolineros No están entendiendo Que el pedo No es con ellos Recomendación Raza Este señor Apoya al gobierno Lo dijo abiertamente Si tu no apoyas Al gobierno No vengas A la gasolinera Morales Te conviertes En uno más Bastante lamentable La actitud Créanme Que nunca Me la había esperado Dicen Al final de cuentas Tu cediste El problema Raza Es de que cedía Entre otro ciudadano Si a mi Si a mi Me hubiera llevado La policía O si me hubieran Presentado Ante un juez Por supuesto Que ese hubiera sido El objetivo Este señor No estaba en la disposición De hacerlo de esa manera A donde íbamos a llegar Lo primero que hizo Fue venir a arrebatarme El teléfono Lo que él quería Era su dinero O rompernos la madre Como me voy a meter Con este señor Porque Ustedes creen Que a mi Me pone mal Que el pendejo Ese que anda armado Venga a amedrentarme Con un arma Raza Ustedes no me conocen Muy lamentable Lamentable Muy lamentable No tenemos problemas Y el problema No es contra el gasolinero Esto es lo que quiere El gobierno Cabrones Ciudadanos Contra ciudadanos Chingada madre Un pendejo Que tantos años Ha sido herido Por el mismo gobierno Lamentable La situación El pueblo Contra el pueblo Resistencia civil Pacífica Aquí no podíamos Aplicar violencia Raza Yo creo que mil veces Hubiera sido Que me hubieran llevado A la cárcel Cabrón Y no se puede Procesar por nada El señor Estaba en su pedo Estaba mal No podía yo Llamar a la policía Por decir que tenía Los litros incompletos Y por acusarlo De fraude Porque en esta ocasión Me dio los litros Completos El fue uno De los primeros Gasolineros Que me explicó A mi Que la gasolina La pagaban Con EPS Cuando la compraban Con ellos Saben que es Lo lamentable Raza Que a nivel Personal Hay un aprecio O sea La familia Morales Se los juro Que jamás Pensé Que llegara Con esa actitud El pueblo Contra el pueblo Y mi acto De resistencia En contra del gobierno Va a seguir Pero como poder Venir a romperle La madre A alguien A quien consideras Dentro de tus amigos Wey Como poder Venir a romperle La madre A la gente Que estima Es cabrón Para mi Lo ideal Sería Que el mandara La verga Al puto gobierno Cabrón Pero la mayoría De gasolineros No quieren hacerlo Raza Nos están persiguiendo Están amedrentando A la gente Muchos dicen La solución Debería de ser La ruta armada Yo sería el primero En levantar Un puto fusil Pero no No creo en eso Y no me tiento Tampoco Para dispararle Un hijo De su puta madre Que me va a matar Por supuesto Que me voy a defender Y le voy a partir Su madre El pueblo Me ha preguntado mucho Porque además Es un gasolinero Que demandó A la Profeco Aquí en Comitán Este pendejo Que dice Que está del lado Del gobierno Demandó a Profeco Por casi 15 millones De pesos Y le ganó Porque Profeco Trae las Las este Eso que les había Yo comentado De que trae Las máquinas Calibradas Y cada cantidad De tiempo Te Te obligan A que las cambies Y entonces A Profeco Le toca una mordida Una mochada De esas madres Y aparte Mes con mes Están pasando Por su lana Gasolinero Que no le entra Con nuevas máquinas O que no quiere Seguir robando Como en el caso De los morales Los chinga La misma Profeco Diciendo que no vende Litros completos Les puedo decir Que la máquina Que está de aquel lado Pegada De aquel lado Al hotel No está bien Porque ese es Un pinche robo Y fue cuando En forma de disculpa Me dijo Sabes que ten Ahí están mil pesos Y no entendí Raza Porque en ese momento No estábamos haciendo Resistencia civil Cabrón Pensé que era una forma De aprecio Hijo de su puta madre No entendí Que lo que intentó Fue callarme El hijo de su puta madre Porque a cualquiera Se lo hubiera hecho Cabrón Tenemos que ver Los métodos De resistencia civil Pacífica Y créanme Que no le saco A nada A mi me vale Verga Ese pendejillo Pinche enano De mierda Armado Compas El güey No es policía Por supuesto Que tiene permiso Pero el güey No es policía Y la pensaron Dos veces Para seguir Con las agresiones Porque si me estaba Calentando Raza Yo soy Mecha corta En ese aspecto Yo no soporto Que me estén Manoteando Empujando Ni la policía Ni nada Por eso precisamente Entiendo también Al güey Que mataron Porque eso fue Lo que hicieron Los policías Allá en el norte Lo mataron Porque se resistía Porque lo estaban Lastimando Yo he sido Remitido En muchas ocasiones Y cuando no es Justa la razón Raza Siempre me he resistido Hasta los puntos Policías Y me han pegado Unas verguizas Y he esposado Y al ver Ese hombre muerto Ahí Que no sé Qué haya hecho Me reflejé yo mismo En muchas ocasiones Que he sido detenido Cabrón Porque soy un cabrón Que no agacha La pinche cabeza Y si a este pendejo Le pagué Le pagué Porque Porque me estoy dando cuenta Que el pedo Sale Lo está queriendo absorber Él Y que él no va a quedar mal Con el puto gobierno Es un lameculos Es un cabrón Que está a favor Del pinche gobierno Lo dijo abiertamente Cabrón Entonces no voy a afectar Al gobierno Aquí no hay resistencia Civil así Cabrón Mientras que el puto Gasolinero No se ponga Las pinches pilas No hay resistencia Civil ¿Por qué? Porque realmente Ahí los hijos De su puta madre Le lamen mejor Los huevos Al pinche gobierno Que nos está matando Cabrón Que nos está partiendo La madre a todos Raza La pinche falta De conciencia Por parte De la puta banda Cabrón Piensa que por tener Un poco de dinero El hijo de su puta madre La libra A la hora de ir Un pinche hospital En una emergencia Parece que ya Se le olvidó El gran dolor De su vida Al señor Rafael Morales No lo voy a hacer Público La gente de Comitán Conoce de qué hablo Pero parece Que ya se le olvidó Que es lo que más odia Del pinche gobierno Y ahora le sirve Y le sirve No puedo entender Cómo una víctima De un gobierno Como en el que vivimos Le venga a lamer las botas Al pinche victimario Cabrón No vengan A la gasolinera Morales A comprar A comprarle un cabrón Que apoya al gobierno Y créanme Que no es miedo Ni temor A la seguridad El señor Estaba muy molesto No es esa situación Realmente la que me detuvo Quiero decirles que yo Realizo este tipo De cosas No es por una cuestión Económica O por una cuestión Política Esto lo hago Por una cuestión De dignidad Cabrón Es por una cuestión Emocional Es por una cuestión De sentimientos No es querer agarrar fama Cabrón O hacerte famoso O querer vendir a darlas De que eres muy chingón Como luchador social Yo hago esto Porque me duele Lo que pasa en México Y créanme Que me duele Un chingo Un chingo Y Y si me agüito Cabrón Porque por un acto En contra del gobierno Que deberíamos De ponernos de acuerdo Los ciudadanos Gasolineros Y ciudadanos A mandar a chingar A su madre Al puto gobierno Se revienta Una frágil amistad Que no vale verga Que me doy cuenta Que no es una amistad El señor me ve Como menos Y el día que no estoy De acuerdo con él Me trae hasta su guarura Armado Me pueden llamar Lo que quieran Me pueden decir Lo que quieran Porque no hice El acto de resistencia Civil No soy el primero En México Y para todos aquellos Que me critican Se las voy a tumbar Bien fácil Ni siquiera ustedes Tienen los huevos De intentarlo Hijos de su puta madre Así de fácil Ni siquiera Los huevos De intentarlo Hijos de su puta madre Para esos que me juzgan Diciendo que no lo hice O que me acobardé Están bien pendejos A mi el miedo No me detiene Raza Yo puedo tener Todo el puto miedo Del mundo Pero eso no me detiene A hacer las cosas Se los he dicho Si sientes miedo Hazlo Si no tienes miedo Hazlo Si tienes miedo Hazlo con miedo Pero hazlo Me duele Me duele raza De verdad Se los digo Me duele Me duele La actitud De venir a defender Al gobierno Cabrón ¿Qué hubiera pasado Si yo hubiera estado Armado? La verdad es que En ese momento Hubiera sacado Mi arma también No lo hubiera disparado Pero hubiera sacado El arma Solo Dios sabe Por qué no estoy armado Raza Porque en el momento En el que saque mi arma Y ese güey me señala Se lo llevó Su puta madre Se los digo De verdad Raza Sin remordimiento Alguno Cabrón O eres tú O es él No hay más No hay más Seguimos En resistencia Civil pacífica Y En la siguiente Espero que el gasolinero No se ponga así Porque entonces Va a haber otra respuesta ¿Eh? Así de fácil Cabrón Vamos a ver Que sale El pueblo Manda raza Y mientras El gasolinero Los empresarios Los servidores Públicos Nosotros mismos No lo entendamos Esto va a seguir En la mierda No hay más Plomo Patria Libre laboral ¡No! No 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 . No 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 Gracias por ver el video.